Hola, soy Patricia Soler, bióloga de formación, pero coach, formadora y facilitadora de profesión y de corazón. Llevo ya 12 años dedicándome a esto. Anteriormente he trabajado en diferentes empresas, con diferentes posiciones, en ventas, marketing... Y eso me ha ayudado a darme cuenta de todas las dificultades por las que se pasan en una empresa y todas las posibilidades que hay a nivel formación y a nivel de ayudar a crecer. He vivido en diferentes países también, lo cual me ha enseñado mucho la importancia de tener en cuenta la diversidad y las diferentes formas de ver las cosas. Y me he especializado en temas como la inteligencia emocional, el liderazgo, la gestión del cambio, la gestión del tiempo y sobre todo la comunicación. Cómo hacer para que las personas se comuniquen mejor entre ellos y que eso ayude a que cada vez funcione mejor y que consigamos los mejores resultados. Que al final es lo que se aprecia muchísimo en las empresas. Ahora mismo lo que me gustaría es deciros que cualquier cosa que tengáis interés y que te apetezca hablar conmigo, puedes contactarme. Porque lo importante para mí no es ofrecerte un curso ya creado y algo ya establecido, sino que nos sentemos a hablar y que tú me expliques cuáles son tus dificultades y cuáles son los problemas y cuáles son las diferentes cosas que nos encontramos. Porque a veces no es necesariamente simplemente gestión del cambio o simplemente gestión del tiempo o simplemente comunicación, sino es un poquito de cada, como si cocináramos un guiso juntos. Y al final ese guiso también nos lo comemos juntos porque los que nos beneficiamos somos los dos. Muchas gracias por escucharme y espero tu llamada. Gracias. 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 Gracias.